De último momento, Verónica Castro rompe el silencio y manda a sus abogados a dar la cara por ella. Inicia el pleito legal. No estuvo bueno el sobre de anoche y no le dieron mañanero. Por eso Bisoño amaneció de malas y nos llamó farsantes. El pobrecito todavía cree que por haber tenido clases muy privadas con Pepillo Origen, le contagió el título de periodista. Consuma su nueva estafa maestra. Palazuelos revienta de felicidad tras enterarse que por problemas de memoria Andrés García olvidó sacarlo del testamento. Humildemente heredará 40 millones. Alerta en Guadalajara. Padre de Jimena Navarrete fue levantado por convoy y desató fuerte persecución por toda la ciudad. Le perdonan la vida y huyó a refugiarse a San Luis Potosí. Peor que Ninel Conde. En las marisquerías la carrera de Alex Fernández se desploma por completo tras los maltratos de su familia a la prensa. La gente le da la espalda ni regalados quieren los boletos de sus próximos conciertos. Todo esto y más aquí en Faranduleando. Y bueno faranduleros, pues antes de empezar con el chismecito del día de hoy vamos a platicarles algo de último momento que nos dejó con la boca abierta y es que resulta, amigo, que ¿qué crees? La señora Verónica Castro no iba a dejar todo así, no iba a dejar su reputación tirada a la basura. Ahora resulta que el día de hoy se manifiesta como entidad, como ser oscuro y bueno, manda a sus abogados a dar la cara por ella, ¿cómo ves? No, como ser oscuro no, ella como ser de luz, porque ella es la que está diciendo que todos los demás son seres oscuros los que están detrás de ella y es que precisamente ella en vez de dar la cara, como dices, mandó a sus abogados a dar la cara por ella. Y fíjate nada más lo que está diciendo en este comunicado, dice lamentamos que oscuros intereses hayan buscado instrumentalizar a personas menores de edad para afectar a nuestra representada. Esperemos que la adolescente que realizó amenazas contra menores de edad y que seguramente fue manipulada por dichos intereses ajenos de a conocer la verdad detrás de estos hechos en el momento procesal oportuno. O sea, imagínate, mantienen todavía que un ente maligno, un demonio, un ser oscuro y les da miedo decir el nombre, está según esto, detrás de todo esto y manipulando a todos para que piensen que estaban mal las videollamadas, fíjate nada más. No, y eso no es lo peor. O sea, yo sinceramente creo que los abogados que le están defendiendo son nada más y nada menos que los de TV Azteca, los de la Chapoy. No olvidemos cuando a la Chapoy, acuérdate bien, que no fue que la sacaron en una cajuela, se la llevaron a una oficina, luego la sacaron con helicóptero y demás, mientras sus abogados hacían una tranza, pues han de ser los mismos porque qué casualidad que en el programa la Chapoy dijera las mismas palabras que un ser de oscuridad y que no sé qué. Pero, ¿qué crees? Claro, porque le estaban dando vueltas en el helicóptero y lo que lograban conseguir el amparo a la orden de aprehensión que tenían en contra de Chapoy. Me suena igualito, es el mismo equipo. Están a punto de hacer lo mismo. Y es que, fíjate nada más que en este comunicado, los abogados dicen que efectivamente la señora Verónica Castro cometió un error, que sí cometió un delito, que sí cometió un error, pero no creas que fue andarse metiendo con menores, andarlas invitando a su casa y llevarlas al antro y demás. No, 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 platícanos cuál fue. No, fíjate que ella dice que sí, que gran error es que tuvo, pero dice que tuvo un error, precar de ingenuidad. Al confiar que no había dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño. Verónica Castro siempre ha tenido abiertos sus canales para tener contacto con el público que la sigue en todos lados. Imagínate, ingenuidad, pobrecita, la señora casi a sus 70 años es tan ingenua que no se da cuenta lo que sucede a su alrededor, lo que sucede en su entorno, como para darse cuenta que cuando hablan del zapito no están hablando de una rana que salta y hace... De la canción de Belinda, ¿no? Pero es que también, justamente... No, no manches, o sea, pobrecita, o sea, no puedo creer, sí tienes razón, peca de ingenuidad, precisamente, porque yo no estaba enterada de eso. Ella creía que era un chistecito nada más. No, y aparte piensa que nos va a ver la cara, ¿no? Porque también dice que invitan a que la joven, o sea, tiara, diga la verdad y se retracte de todo, pero no solamente eso, sino que ya van a empezar con las acciones legales en contra de los medios de comunicación que nos atrevimos a sacar esta nota que porque es completamente falso, o sea, por favor, ni modo que tenga que demandar a todos los medios de comunicación del país y no solamente eso. O sea, dicen que no estuvieron compartiendo material inapropiado ni fotografías explícitas ni nada, pero a ver, ella aceptó que estaban hablando de las fotografías de Gabriel Soto. Todos sabemos qué fotografías son, todos hemos escuchado de eso, él mismo ha hablado de eso, entonces, ni modo que eso sea qué caricaturas o qué onda, o sea, pues claro que no, ¿nos quiere ver la cara o qué? No, y lo peor es como dicen, ¿no?, que quiere intimidar a todo mundo diciendo que los medios fueron los que hicimos mal cuando lo único que hicimos fue precisamente comentar lo que hizo, y fue, tuvo videollamadas en la madrugada con estas jovencitas y pues tocaron estos y estos temas. Y precisamente también fue lo que dijo Jorjito, incluso los retó a poner los minutos y yo nunca vi que en ningún lado pusieran los minutos. No, ni los van a poner, ni los van a poner, entonces, pues bueno, amigos, aquí está el comunicado del día de hoy que mandan los abogados hace apenas algunos minutos, así que espero que disfruten mucho el chismecito del día de hoy. Los invito a que se queden aquí con nosotros. Y los invitamos ahora sí a que se queden a escuchar todo el chismecito. ¿Qué tal, farandoleros? Bienvenidos a este su canal, faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos. Por supuesto, también invitarlos a que se suscriban aquí al canal en el botoncito rojo de aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que publiquemos video. Y por supuesto, no lo olviden, publicamos video todos los días el lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y bueno, amigos, pues arrancamos con el chismecito del día de hoy que está buenísimo porque, híjole, hay de todo, ¿no? Ahí, mira, festejos porque van a heredar una millonada. No, yo también estaría brincando de alegría. Hay temas muy delicados, respuestas de Daniel Bisoño, que, mira, está pero rosado, ardido. No, le ardió. Ahora sí, como dicen por allá, hay que comprarle una vitacilina porque como que le ardió muchísimo. Y tristemente, para su mala suerte, no es por lo que él quisiera. Sí, porque le ardió, pero no por lo que él quisiera. Exactamente. También, bueno, una situación muy fuerte que está pasando con Jimena Navarrete que ahorita vamos a platicar. Y amigo, cuéntame qué es lo que está pasando con Daniel Bisoño porque, de entrada, me lo citaron, o sea, estuvieron llamado a las 7 de la mañana, entonces, Pati Chapoy dijo, no, yo no me paro, yo no me presento, yo a esas horas no me levanto porque resulta que ya están filmando todo este tema de los anuncios, los spots de Navidad, donde salen con el borrito navideño y sí, que en TV Azteca y que ven que aquí como en casa y saben que... Que vengan a cantar y que vengan y pura de esa, ¿no? Ahí andaban. Pues precisamente, mira, los levantaron, pobrecitos, ellos no carburan todavía esas horas, entonces hicieron que se despertaran muy temprano y ya ves que nosotros les habíamos dicho ayer, fíjense nada más que va a cenar panchito, que alguien va a estrenar un tamagotchi porque pues... Bueno, estrenado tampoco, ¿eh? Bueno, pero es que se lo dejaron bonito. Y tendrían que quitarle como 50 años de carrera, o sea, ¿no? Bueno, hicieron lo que pudo porque también pues milagros no pueden hacer los doctores, pero entonces pues le hicieron de todos sus arreglitos, ya les platicamos cómo el novio lo estaba esperando, pero sí, pero picosito, bien listo. Sí, sí, que estaba muy preparado, que traía hasta un arnés, un moño y que era de elefantito y no sé qué. Pues resulta ser que como que algo no salió bien, amigo, o sea, como que llegó y resultó que el regalo era para otro, o sea, yo no sé. Ya lo habían estrenado el regalo. Es una mera suposición, digo, algo tuvo que haber pasado ayer porque a nuestro tío Daniel y Soño no le tocó sobre, llegó muy enojado, lo levantaron temprano, no hubo mañanero, o sea, el otro andaba de genio, de malas y resulta que salimos ahí perjudicados porque dijo que ya cualquiera da opiniones de los grandes de los espectáculos como el ¿de cuándo? No, hasta farsantes nos dijo, dijo, todos esos son unos farsantes y yo dije, o sea, no es mi culpa que a ti no te hayan dado bien tu sobre, el mantenimiento y todo, no te desquites con nosotros. O sea, y aparte de todo, o sea, el otro muy indignado que porque se tiene que ser periodista para poderse sentar en un sillón a hablar y opinar de espectáculos y yo a ver, ok, muéstrame tu título, muéstrame tu título, a ver, quiero ver que de veras si eres periodista y pues no, oigan, o sea, ya hasta nos metimos a buscar porque yo dije, yo estoy segura que él no tiene título, o sea, yo sé que Pedrito Sola es economista pero tampoco es periodista, ¿verdad? Y hasta la Chapuela dice, Pedrito Sola no es periodista, no tiene esa chispa de periodismo, no sé qué, entonces, pues bueno, o sea, Daniel Bisueño hasta traidor salió porque resulta amigo que estudió actuación, sí, en el CEA, pagado por televisión y todo, que porque lo querían de actor, pero pues al final no, porque él estuvo tomando unas clases de conducción, pero resulta que el maestro resultó ser Pepillo Origen, entonces que ya de ahí, mágicamente, Pedrito Sola lo recomendó en Ventaneando y por eso trabaja ahí con la Chapoy, pero en realidad han dicho que no, que tienen 26 años de conocerse, o sea, desde que empezó pues Ventaneando, pues obviamente también Pepillo ahí andaba metido, obviamente fue el que el que lo recomendó, le dijo, uy, no vieras qué buenos trabajos hace, Pepillo y Daniel Bisueño tienen más de 30 años de conocerse, ah sí, porque de edad tienen muchísimos más o menos, o sea, ya Daniel Bisueño estaba bastante joven cuando empezó a tomar estos cursos muy privados y demás y después lo recomiendan, lo recomiendan a Ventaneando y desde ahí, pues ya muy bien, ya se quedó pegado con la Pati Chapoy y demás, pero miren, es bien sabido hasta el propio Pepillo lo ha dicho, yo soy bien calenturiento y no sé qué, y se me prende el Tamagotchi y mira, no hay quien me pare. ¿Quién somos para juzgar? Él puede hacer con su Tamagotchi lo que quiera. Está muy bien, o sea, sí, pero lo que no le he explicado a Daniel Bisueño es que por un armón de Tamagotchi no se te contagia el título de periodista. Es que ha de pensar que ha de ser como una ETS, no, no es ninguna de esas, no porque te lo hayan pegado en otros lados quiere decir que también el título de periodista. No, porque le hayan salido champiñones al Tamagotchi y también se te va a pagar el título y mira, nosotros nunca hemos dicho que somos periodistas, yo al menos yo sé que no tengo el título de periodista. Tengo el título de comunicólogo, pero no de periodista. Mira, yo maestría en chismes. Pero mira, ¿qué tal para contar chismes? Aquí uno se sienta bien sabroso. Pero mira, lo que sea de cada quien, o sea, el hombre está capacitado para el tenorio cómico y hasta ahí, o sea, hasta ahí, que estuvo bien apadrinado y demás, es otra cosa, pero que no se sienta muy de acá, de que, ay, sí, se tiene que ser periodista. Señor, le pedimos, retírese de la tele, usted no es periodista, no es comunicólogo, tomar clases de locución, de manejo oral, no es. No, muy orales las clases, yo creo. Pero es que, ¿sabes qué? En algo tuvieron mucha razón porque estaban diciendo que un periodista tiene que, este, pasar noches, horas, y que desvelos, y que todo, y que le va muy mal. La verdad es que sí, o sea, el trabajo de periodista es muy complicado, es muy fuerte. Acaba aclarar que esto lo dijo Pati Chapoli. Claro, y dijo, no, tienen que pasar a hambre y que bajo la lluvia. Tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir y todo. Yo dije, a ver, pausa, pausa, si a ti no fue quien te desgreñó el Pablo Montero, o sea, ya lo mandan a alguien más que son en realidad los que hacen las guardias y todo. no tenemos personas que nos apoyen en otras ciudades, tenemos que pasar, y yo, ay señora, hace muchos años que le metieron la mano y agarraron como le dio, o sea, ya pasó mucho tiempo de esa situación, o sea, tampoco no es de ayer. No, no se levanta ni para ir al llamado a la 7 de la mañana. ni porque es un trabajo, o sea, por Dios, de verdad, o sea, se están pasando y se están queriendo sentir que periodistas que muy acá, no, oigan, no, o sea, ni siquiera estando en un medio así de masivo como es la televisión, logran levantar, tienen un rating, imagínense, de 200 mil personas, máximo así, cuando están de fiesta, reventando los números, medio millón de personas viéndolo, lo cual es una vergüenza siendo un medio tan masivo como es la televisión. Claro, y teniendo los recursos para proyectarlo en todos lados. Aquí les podemos enseñar casi 3 millones de reproducciones al mes, gracias a ustedes, o sea, yo no sé, no sé ella qué es lo que esté sufriendo en su casa, ellos que están muy tristes, aquí con números, gracias a ustedes, a ellos la gente pues ya no los quiere y es por algo, no por un título ni por otra cosa, sino pues por muchas cosas malas que han hecho, así que miren, ahí les da el periódicazo de respuesta, ¿no? No, pero periódicazo que les dieron ahí porque resulta ser el que les acaban de dar un ultimátum y les dijeron, ¿sabes qué? Muy bonita que te ves ahí sentada en el sillón, muy bonitas tus portargas ahí desinfladas, pero no nos están generando dinerito y entonces, pues algo que nos sirve, pues muchas gracias, hay que darles aire y les acaban de decir que si no levantan esas vistas para enero, ventaneando, bye bye, porque como Edi dice, en el que no cae, resbala y pues ya se nos resbalaron. Ellos ya cayeron, ya se resbalaron, ya se hundieron. Ya de todo les pasó, entonces mira, yo no sé qué tanto van a hacer, yo creo que van a tener que andar viendo a ver quién le compran notas o yo no sé qué van a inventarse para jalar rating de aquí a enero si no quieres que los despliegue. Pues mira, van a tener que estirar la liga y hacerle una segunda entrevista a Verónica Castro y ponerle que en exclusiva confiesa la verdad, cómo se la llevan detenida, ellos mismos la van a denunciar para encarcelar. A lo mejor la chapó, él va a hacer las videollamadas ya bien con la Vero en la madrugada, apenas a ver si así les jala, porque de qué otra forma. No, sí, ahora le van a hackear ahí el WhatsApp y va a salir la otra en pijama. Algo se van a inventar, si ven por ahí también. Sí, ya circuló ahí las fotitos del bisoño que no circulen otras. Y yo creo que hasta las del novio, yo creo que también fueron de ahí, ¿no? Pero bueno, pues vamos platicando también. Alguien que de verdad está de fiesta, que se amaneció de buenas y no precisamente porque se no pancho, pues resulta, amigo, que es Palazuelos, que ahorita, mira, está aventando la casa por la ventana, porque resulta que a su gran amigo Andrés García ya se le olvidó aquel duelo. Que lo había retado a las cuatro de la tarde y que se fueran ahí desfundados. El quince de septiembre y que no sé qué, pues ya se le olvidó y ahora le informan que pues bueno, el otro como saben ya está en su lecho, o sea, ya está en sus últimos momentos, cada vez está peor y luego se repone y luego otra vez muy mal y luego se repone. Va la Nayí, va la Kareli y dice ya estoy muy bien, luego ya no. La esposa sacándole el sudor mientras el otro está ahí. oye, ya los padres ya mejor ni van, ya sabe cuántas veces han ido a darle los santos óleos, entonces ya no se la creen. Ya sabes, lo que hierva mala ustedes ya saben. Yo espero, o sea, en verdad que todavía dure un buen, pero el hombre es el que dice no, es que ya me estoy yendo. Ay, hola Kareli. Pues resulta, resulta que entre uno de esos arranques de que me siento muy mal, que yo creo que ya ahorita mismo me voy, o sea, yo ya no la cuento, que no sé qué, díganle a Parasuelos que nunca lo saqué del testamento, que ya me acordé que nunca lo saqué del testamento y el otro, pero no habías dicho, no, fue un error, nunca cambié el testamento, no sé qué, y no, ya es muy tarde, ahorita estamos, ya pasó el mes del testamento en septiembre, ya va a salir muy caro el testamento. Ya va a salir más caro cambiarlo. No, yo creo que ya sí mejor y por la amistad de toda la vida, que no sé qué, avísenle, ¿no? Esto fue lo que dijo Parasuelos, que así le dijeron a él y él había dicho eso. No tiene nada que ver el equipo de abogados que contrató para meterse y indagar todo, por tener ahí otro testamento abajo del colchón, quién sabe. Pues resulta que la notificaron, el otro está, bueno, haciendo circo, maromiteatro, bien emocionado, bien contento, porque resulta ser, amigo, que aparte del castillo, son 40 millones de pesos, sí, billetito, de 500 y de mil, de 500 y de mil, que le va a tocar, ¿cómo ves? Qué envidia, oye, no, yo también estaría que daba brincos en el cielo, pero a mí se me hace muy raro, porque fíjate que aunque tenga estos lagunas mentales el hombre y se le olvide, no se da también a lo mejor un pago como para que se quede calladito, porque mira, está muy sospechoso que primero te reto a querernos desfundar y luego te dejo. Yo creo que sí, pero imagínate qué secreto tan grande le podría tener guardado Parasuelos a Andrés García, porque infidelidades, ya le sabemos. A lo mejor alguno de machito, o sea, a lo mejor ya ves que el hombre por eso, que hubo caricia de que reforzaron la amistad, reforzaron aquello y a lo mejor eso no le ha de gustar, porque sabemos que el hombre es ahí bien poderoso, macho alfa, y a lo mejor alguno de esos secretitos le han de haber encontrado. Sí, seguramente algo así hay detrás o que de verdad se arreglaron por todos los años de amistad, porque Andrés García al sentirse ya en sus últimos momentos como que pudo haber recapacitado, ¿no? Sí, también pudo haber sido. quiero dejar todos los problemas atrás, pero, exactamente, pero eso sí, la esposa de Andrés García no ha dicho que ha ido Parasuelos a visitarlo, nada, al contrario, dice que ellos siguen peleados así horrible y que incluso los hijos de Andrés García lo detestan, lo odian, entonces, pues bueno, o sea, ahí está algo extraño porque, bueno, si hubieran arreglado los problemas y a mí me hablan y me dices, oye, fam, te voy a dejar 40 millones un castillo y te perrono, mira, voy y te beso los pies así como los tenes, o sea, como estés. Sí, pero yo también, O sea, imagínate, por 40 millones le bailo, o sea, le hago lo que quiera como Carelli, oye, ¿no? Claro, y resulta que no he ido, o sea, la pobrecita de Anaí ni el esfuerzo ni la bailada porque, o sea, oye, todo el esfuerzo que hizo la otra de estar viajando y amigo, acuérdate que sabe qué y pues nomás no se acordó. Sí, no, la verdad es que ya la dejó en el olvido, él se quedó con su palazuelos, con el de confianza y bueno, amigo, pues vamos también platicando algo que sucedió muy terrible y que han mantenido en secreto, o sea, ahora ya puedo entender qué es lo que está sucediendo en Guadalajara porque ya desde hace más de un mes está la ciudad, bueno, envuelta en mil y un escándalos, persecuciones, ataques, enfrentamientos, de todo y resulta que en uno de esos, uno de los más aparatosos que dijeron, no, que un empresario, que no sé qué, pues resultó que sí, o sea, era un empresario pero pues no era cualquier persona, o sea, no dijeron el nombre y resulta que se trató de Carlos Navarrete, el papá de la Miss Universo, Jimena Navarrete, que hace cuenta, no sé dónde andaban, que como que habían salido un mandado a comer malo, a la plaza, yo creo que no, y que los agarraron en el semáforo y órale, pásate para atrás y que se lo llevaron, lo amagaron y todo, se fueron por una calle que la verdad, yo ni siquiera la conozco porque sí, está lejísimo, se ve muy poco concurrida y que ahí lo aventaron, o sea, como que él adentro de la camioneta les dijo, oigan, les voy a dar esto o qué quieren, como que llegaron a un acuerdo, pudieron negociar, o el miedo, porque ya ves todo el operativo y lo estuvieron persiguiendo, lo estaban buscando y pues lo aventaron, lo aventaron por ahí, creo que más adelante dejaron la camioneta y bueno, días después, nos enteramos todos que Jimena Navarrete está nuevamente embarazada, muy bonito todo, ya saben que ella vive en San Luis Potosí, porque su marido es el secretario de Economía del Estado. ¡Futuro tiene la criatura! Sí, 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 o sea, mucho dinero y todo, entonces, ella vive allá y resulta que dice, no, me voy a traer a mi familia a vivir para acá, ¿por qué? Pues yo quiero que me acompañen en mi embarazo, pero nunca dijo que había sucedido ese plazo. se hizo medio sordita, y también varios, en realidad los medios en Guadalajara se hicieron también sordos. No, inventaron otro nombre que había sido otro empresario, pero le llegó el informe real a Jorjito y él fue quien dijo, oigan, ¿saben qué? No fue este otro empresario, fue el papá de Jimena Navarrete, y sí, o sea, los que conocemos y todo, sabemos bien qué operativo fue y cómo sucedieron las cosas, pero estuvieron diciendo mentiras, que fue uno, que fue otro, y al final de cuentas, algunos medios investigaban de que a este empresario y todo, y pues no existía, resulta, no que era un empresario de no sé dónde, y pregunta, no, aquí no lo conocemos, no sé qué, no que era dueño de fulanita empresa, la empresa ni existe, así, o sea, puras irregularidades, puras inconsistencias, y pues resulta que ahora ya Jimena Navarrete dijo que va a tener a sus papás en San Luis Potosí, que muy cuidados y todo, que porque ella quiere que la acompañen en su embarazo y tan es así que hasta le rentó un departamento. No, a mí no me engaña, le está rentando el departamento porque dijo, si por algo vienen y quieren terminar el trabajo, no quiero estar yo ahí, entonces le ha de haber dicho más de lejitos. Sí, teniendo una mansión y todo. Claro, ¿por qué no se la llevo? ¿por qué no se lo llevo ahí a un cuarto o algo? Bueno, resulta que no, que le rentó un departamento y ella, bueno, seguramente ella se siente pues con más confianza porque su marido es del gobierno, entonces pues tienen ahí a los estatales y todo que los puedan estar cuidando, tienen guardaespaldas, tienen absolutamente todo y pues ellos no han dicho nada, yo no sé qué fue lo que pasó o qué les daría el papá de Jimena porque está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte, mira qué diferencia precisamente de Jorjito al otro hombre ahí al bisoño, este sí se pone a trabajar y mira, tiene, le llegan todos los trabajos de periodismo, el otro también lo sentó en las sentadillas también son, tiene razón, ya estaba menospreciando su trabajo, ay qué cruel soy, todavía pobrecito, muy triste su vida pero mira amigo, para tristezas y para penas y para situaciones muy lamentables tenemos precisamente el caso de Alex Fernández que como ustedes saben pues como que anda empezando en esto de de los paletes de los conceptos como que empezó y terminó fue debut y despedida muy muy rápido su trabajo y resulta como ustedes saben esta semana el día sábado se emite un comunicado pero no de prensa del equipo de Alejandro Fernández sino de la prensa al equipo de Alejandro Fernández y es que resulta que el muy payaso estuvo en el palenque de las pistas de octubre de Guadalajara y no quiso recibir a la prensa que no y que no y que no y mira los trató mal no les quiso dar entrevistas arrancaron la camioneta que ahí se los quería llevar entonces bueno dijeron perfecto si se van a portar de esa manera lo que vamos a hacer es que nadie va a cubrir los eventos de la familia Fernández para absolutamente nada entonces ahorita pues Alex Fernández tiene un concierto en la Ciudad de México rentaron un lugar súper grande y tú sabes que cuando un artista se presenta tiene que pagar ¿no? claro la renta del lugar porque pues es un ganar-ganar entonces tienen que pagar la renta tienen que hacer todos los gastos y es ahí donde nos boletos ¿desde equipo? claro de todo del equipo incluso el mismo transporte de equipo de audio de luz de todo seguridad todo o sea en realidad se genera muchísimo dinero si se ganan millones en un concierto se pagan también millones y también se pagan millones en cada concierto para cuando llevan siempre y cuando si vendas y si tengas sold out y todo porque de ahí es donde sacan las ganancias ¿no? pues resulta ser que a este pobre o sea Alejandro Fernández su papá el potrillo se le olvidó se le olvidó que su chiquilla se iba a presentar entonces dijo ¿cómo crees? y ahorita andan pero vueltos locos desesperados ¿y qué creen? pues que andan mandando hasta el video de la invitación al concierto hasta por Whatsapp y hicieron cadenas de Whatsapp cadenas de oración para que se llene el concierto me lo mandaron junto con una veladora andan mandando por familia un boleto sí, no o sea lo pusieron de estado a todos lados pobre hombre o sea ya que la prensa no está cubriendo él dijo no me van a dar dinerito porque ojo si por algo no van a arruinarlo no van a arruinarlo porque resulta ser que como obviamente no está vendiendo los boletos al recinto no le importa al recinto le tienen que pagar sí o sí no, y ya cobraron aparte claro entonces es como no sé de dónde van a sacar dinerito pero el hombre anda como dices volteando todos los santos las estampitas y todo vamos a ver un fragmentito para que vean el video nada más así un pedazo chiquito porque no les vamos a decir ni la fecha ni nada porque pues no tampoco no somos obra de caridad vamos a verlo ¿cómo están? soy Alex Fernández nada más para invitarlos a mi primera presentación en el Metropolitan en la Ciudad de México a pasar un buen rato que me acompañen a cantar ay mira para que vean que no somos malos ahí se los pusimos para que no digas nada Alex si te pusimos un poquito un fragmentito sin fechas sin horas sin nada pero qué tal ahí está el mensajito y pues este muchacho la verdad es que pues no fue su culpa pero así que tú digas qué talentoso y qué tan querido por la gente pues tampoco es la verdad oye pero es que también o sea si no si no estás llenando o sea un palenquito ahí chiquito no estás llenando ni en el parque ahí le pusieron otra vez un escenario y no lo llenó sí es como en el palenque ¿verdad? sí también y no lo llenó y eso que estaban casi regalando los boletos oye ¿cómo se les ocurre ir a rentar un recinto más grande? o sea si se dan una vuelta por Ticketmaster se van a dar cuenta que los boletos o sea están completamente disponibles o sea si alguien quiere irse a dormir un ratito o algo despejarse ahí pueden ir al cabo les están dando dos por uno y de hecho cuando fue lo del palenque les habíamos platicado aquí que estaban súper baratos de que 350 pesos la entrada al palenque siendo que quienes han ido al palenque de las 6 de octubre saben que pues sí es muy caro o sea más caro y luego los han vendedor hasta 6 mil ah sí los estaban dando más baratos que en taquilla o sea no le perdieron los pobres no 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 pero resulta oigan que ya empezaron que no que miren a la radio mándenle 50 boletos para que los regalen no los de la radio dijeron no nosotros no lo queremos aquí no que bueno por el veto que le están haciendo aquí no le vamos a dar promoción a este muchacho les regresaron sus boletos no miren que a fulanito de tal mándenle 50 boletos para que los regalen no no los queremos o sea todos los medios le cerraron las puertas todos están diciendo que no que no van a aceptar esos boletos sobre todo las estaciones de radio que es donde más se da que no se regalan los boletos nadie creo que una por ahí lo aceptó y la propia gente le dijeron de que no es una vergüenza son unos malagradecidos no los queremos y que no los hicieron y pues ni modo se los tuvieron que que quedar o devolver y la verdad está lamentable porque van a tener que pagar muchos millones por este gran error y bueno espero que Alejandro Fernández lo pague verdad porque fue su culpa claro no y además pues los acarreados que van a tener porque duda lo que todos los boletitos que se están que hay que ya se vendieron de adelante pues son los de la misma familia el mismo Alejandro ya le compró su boleto y ya le han pasado cuando fue su debut cuando lo sacaron y todo a los dos o tres días tuvo un concierto y soltado en dos minutos mira yo espero que si no todos aquellos que ya hayan comprado su boleto para Alex Fernández díganos yo ya lo compré aquí está porque de otra forma yo no veo que no lo voy a creer hasta que me demuestren todos ya compré mi boleto si la verdad es que está muy triste y bueno amigos pues llegamos al final del video del chismecito del día de hoy yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios ustedes irían al concierto de Alex Fernández aunque les pagaran no se me pagaran si ay yo no la verdad es que no tengo más cosas importantes que hacer ustedes que creen que le dirían a Daniel Bisoño si lo tuvieran enfrente con esas palabras tan feas que dijo ese señor que bárbaro los invito a que nos dejen su manita arriba aquí abajo que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!